¿Cuál es su nombre y de dónde nos visita? Maestro Ranferi de la Cruz García, vengo de la región centro a ser mi evaluación de director. ¿Qué representa para usted presentar esta prueba? Dos cosas. Una ventaja, donde se hace justicia a la preparación, a la actualización, a la entrega de la responsabilidad. Positivo. Negativo, la pérdida de algunos derechos que hemos conquistado como trabajadores. ¿Qué le dice a sus compañeros y colegas? Pudiera ser que algunos, que confiemos en el proceso de la reforma educativa, cuando las leyes, las normas y los lineamientos se aplican tal cual deben de ser. Que confiemos, pero que también nos mantengamos alerta a aquellas irregularidades que se estén presentando durante los procesos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.